Bienvenidos a esta práctica de meditación guiada. Hoy te invito a escuchar tu corazón, para estar presente y sensible con lo que te rodea y realmente dar peso a lo que más te importa. Con el estrés que estamos viviendo se está haciendo muy difícil escucharnos y cuando el ruido de lo que está pasando fuera no nos deja oír, puede hasta hundir o tapar los mensajes de nuestro corazón. Pensar es el proceso de tu mente hablando, mientras que meditar es la respuesta de tu mente escuchando. La habilidad de escuchar se puede desarrollar practicando. Encuentra un lugar donde estés cómodo. Haz cualquier ajuste a tu postura. O a lo que te rodea para crearte un espacio que te permita trabajar con el mínimo esfuerzo. Ya acomodado, coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre tu pecho. Alarga tu espalda, relaja tus hombros y deja que tus ojos se cierren, escuchando tu respiración. En este punto, no necesitas modificar nada. Simplemente observa las sensaciones, centrando la atención en el área de tu corazón. Percibe lo que está pasando fuera, a diferencia de lo que te está pasando por dentro, ahora. Empezamos con cinco respiraciones profundas por la nariz, exhalando por la boca a tu ritmo. Respira con la intención de suavizar y dejar ir. Crea una sonrisa en tu rostro y permítete seguir escuchando y sintiendo. Estira tus brazos y colócalos sobre tus rodillas con las palmas de las manos hacia arriba con un gesto abierto para recibir energía, uniendo el dedo índice junto a tu dedo pulgar en Chin Mudra. Ahora te guiaré para que uses el sentido del oído para activar tu atención. Escucha los sonidos de tu alrededor. ¿Qué sonidos puedes oír que estén cerca de ti? ¿Son sonidos de la nevera funcionando o del viento golpeando alguna ventana? ¿Quizá está lloviendo en el exterior? ¿Puedes escuchar la lluvia? ¿Hay algún perro ladrando u otros animales? ¿Se oyen coches de fondo? ¿Se oyen coches de fondo? ¿Se oyen coches de fondo? Observa. Sin juzgar. Esta práctica no va sobre lo que tú puedas encontrar, sino sobre lo que estás buscando. Escucha cómo se mezclan los sonidos de tu alrededor y trata de poner atención a la energía que desprenden. y la energía que deshacen. Ahora, deja que esa escucha vaya disminuyendo y permite que los sonidos simplemente lleguen y déjalos pasar. permite que tu atención a lo que está pasando fuera se vaya suavizando y ahora toma atención a lo que puedes escuchar dentro de ti para contemplar lo que tu cuerpo está experimentando ahora mismo. escucha las sensaciones y las vibraciones de tu energía. ¿Cuál es el volumen de lo que tu cuerpo te está diciendo? ¿Hay zonas que suenan más fuertes que otras pidiéndote que las escuches intentando decirte algo? escucha si dentro de ti hay algo que te ponga contento ¿lo encuentras? ¿qué otras cualidades oyes cuando escuchas? mira hacia adentro sin etiquetar ni nombrar lo que ves solo quedándote con las sensaciones y sentimientos sin juzgarte las palabras vienen del cerebro y de tus pensamientos y las sensaciones y tu escucha interior son las que te permiten conectar con tu cuerpo y con tu corazón escucha a tu corazón ¿qué te está diciendo? no te preocupes si parece que no notas nada llegará estás trabajando la escucha permítete estar abierto a lo que posiblemente encuentres más adelante cuando estés más conectado cuando nada esperas todo llega si en algún momento si en algún momento sientes que tu cerebro piensa y esos pensamientos desvían tu atención permite que las palabras se vayan y con suavidad trata de conectar con esas sensaciones sin etiquetar ni juzgar repite esto tantas veces como necesites ahora escucha tu cuerpo poniendo atención a la relajación de este momento siente las plantas de tus pies los dedos el empeine ¿qué energía sientes en tus pies? ¿puedes sentir vibraciones? ¿están más bien fríos o calientes? libera cualquier tensión que puedas tener en esa zona relaja ahora lleva tu atención a las piernas desde los tobillos hasta las caderas ¿qué sensaciones encuentras? no las nombres ni etiquetes solo siente suelta las piernas dejando caer todo tu peso y nota como tus caderas dejan de sujetarte relax lleva la atención ahora a tu abdomen y lumbares siente como en cada inhalación tu abdomen se hincha en cada exhalación llevas esa energía a tu espalda baja suaviza y relaja todo lo que puedas esa zona respirando de manera natural lleva la atención ahora a tu pecho y hombros dejando ir cualquier tensión que puedas tener relaja puede que ahora estés notando que esa relajación te baja por los brazos pon atención en tus manos que sientes en la palma de tus manos sigue observando esa energía o vibración pero sin juzgar ni analizar pon atención a los dedos de tus manos sientes una temperatura concreta o quizá hormigueo muchas veces podemos conectar con nuestra propia energía simplemente prestando atención a la energía de nuestras manos permite que esta sensación de relax suba ahora por tu cuello pasando por tu garganta observa observa las sensaciones en tu cara tu mandíbula tu boca pómulos ojos relaja los párpados el entrecejo y cualquier tensión que notes en tu rostro relax las sensaciones las sensaciones en tu cara a veces pueden reflejar tus pensamientos relajando tu expresión facial tus pensamientos también pueden pasar a un segundo plano y podrás escuchar más fácilmente te invito a seguir escuchándote para ver qué es lo que percibes ahora un segundo plano Gracias por ver el video. Toma una profunda inhalación con los ojos aún cerrados y lentamente coloca las manos sobre tu corazón. Presta atención a lo que hay fuera, escuchando y sintiendo lo que te rodea, tratando de seguir conectado con la experiencia que acabas de vivir en tu interior. Vuelve a esta práctica siempre que puedas o lo necesites para seguir desarrollando una fuerte relación con tu yo interior. Esa parte que tiene respuestas a todo sin buscar aprobación fuera. Forma una sonrisa en tu rostro y agradece tu escucha y tu paciencia. Cuando estés listo, deja entrar lentamente un poco de luz en tus ojos. Gracias por practicar conmigo hoy. Espero que tengas un día maravilloso. Namaste. Gracias. 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 Gracias.